Música Profesor, no tenemos que poner el título de nuevo porque eso ya estaba en... Claro, es continuación, es continuación. Correcto, correcto. Muy bien, estudiantes, compañeros, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con la clase de ayer. Muy bien, ok, vamos a hacer hoy más que todo ejercicios. Vamos a hacer más ejemplos, ejemplos de aplicación. Buenos días, buenas tardes. Entonces, vamos a por ello, ok. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo, muchachos. Vamos a ver el siguiente ejemplo que me dice, un helicóptero... Un helicóptero... Vuela a 510 metros sobre el nivel del mar Y observa por debajo, debajo de él, a un submarino, a un submarino, que se encuentra, que se encuentra a una profundidad, A una profundidad de 203 metros. Perfecto. Y me preguntan... ¿A qué... ¿A qué... ¿A qué... A qué... Se encuentra... Se encuentra... Encuentra... El submarino... Del helicóptero. 703. Antes de empezar con los ejercicios... Ya... 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 Vamos para allá... Ya... Vamos para allá... Ya... Vamos a sacar la cuenta... Antes de empezar con este ejercicio... Oración muy rápida... Dios, gracias por este día... Porque este invierno que está... Ya llegando... Y este cambio de temperatura... No nos afecte... Que nuestra compañera... Se mejore pronto... Y así pueda salir a las clases... ¿Ok? Amén... Muy bien... Este... Este es un ejercicio... Es un ejemplo... Bastante sencillito... Eh... Muy bien... Vamos a empezar... Vamos a empezar... A ver... ¿Quién me dice cuáles son los datos... O las variables en cuestión? ¿Cuáles son las variables en cuestión? ¿Cuáles son las variables que están en juego? ¿Kai o la Carandería? ¿Quién me ayudó con esto? ¿Cuáles son las variables que están en juego, muchachos? ¿Qué tenemos en juego, muchachos? ¿No? ¿Escucha? Sí, profesor... ¿Cuáles son las... ¿Qué variables están en juego o cuáles son los objetos que están en juego, que son protagonistas? ¿Profesor? Me está dando el ejemplo, muchacho, aquí el ejercicio. Ajá, te escucho. Es que no se le escuchaba muy bien. Ah, ok, me escuchan mejor. ¿Qué datos están en el ejercicio? ¿Qué datos? Buenas tardes, profesor. Es que el helicóptero está volando a 510 metros sobre el nivel de helicóptero. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces vamos a tener aquí un helicóptero, muchachos. Voy a hacer un dibujo bastante bonito. Espero que vamos a ver qué pasa donde queda el día de hoy. Muy bien, está aquí volando. Ok, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces tenemos aquí esto. Y este es el helicóptero, ok. Entonces aquí tenemos el helicóptero que está volando. Bueno, aquí está se volando muchos a qué distancia. Sobre el nivel del mar, qué distancia. A 510 metros. A qué distancia vuela el helicóptero a nivel del mar. Muy bien, entonces tenemos aquí que nuestro primer dato son 510 metros. Perfecto, 510 metros. Listo. Y este, obviamente, esto que vamos a colocar aquí, esta línea, es la línea a nivel del mar. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos este nivel del mar. Nivel del mar. Lo que va a hacer es salir, ¿eh? Muy bien, te están indicando. Gracias. Y después me dicen que por debajo del mar tenemos, ¿qué cosa, muchachos? ¿Qué tenemos? Un submarino. Un submarino a 203 metros debajo del mar. Excelente. Muy bien. O sea, voy a colocar aquí mi submarino. Fíjense que están mis submarinos. Perfecto. Perfecto, miren. Están mis submarinos. Bien. ¿Qué dibujas? El marino está por debajo. Claro, por favor. Excelente. Excelente. Muy bien. Entonces está a 203 metros. Pregunta. Si está debajo, le escribimos con signo positivo o negativo. Positivo. Negativo. A ver, vamos a pensar. Si está por debajo, es como si estuvieras por debajo del cero. A ver. Negativo. Negativo o negativo. Negativo. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos aquí que está a menos 203 metros. O sea, que está por debajo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces me dicen a qué distancia encuentra el helicóptero en el helicóptero. Es decir, me están viendo toda escritura. Voy a colocarla aquí en rojito, una línea grande. Me están viendo toda esta distancia, ¿no? Esta distancia que está acá. Me están viendo, digamos, toda esta distancia. Esto sería como más bien como por aquí. En relación a esto, sí, ¿no? Me están pidiendo esa distancia. ¿Sí se entiende lo que me están pidiendo, muchachos? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, muchachos. Vamos a entender esto. Vamos a ver ahora. Si me piden eso, si me piden eso, ¿debo hacer 510 más esto, o lo resto? ¿Cómo sería? ¿Qué voy a hacer? Restar. O sea, ya va. Vamos a entender esto. Vamos a plantearnos. Obviamente, la distancia tal, la distancia total, voy a colocarla con dt, va a ser igual a la distancia del helicóptero más la distancia del submarino. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la distancia total va a ser igual a 10 metros. Muy bien. ¿A cuánto? ¿Lo coloco negativo o lo positivo? A ver. ¿Cómo debo colocar? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Vamos, es muy fácil. Le voy a enseñar. Usted va a conocer hoy algo previo. Hay algo, muchachos, que se llama valor absoluto. Le voy a enseñar cómo es. Esto es previo, ¿ok? Previo es algo antes de, ¿ok? Valor absoluto. Valor absoluto. Bueno, claro, lo siento por llevar un poco tarde, que la consulta está malogrando. ¿Es la distancia? No te preocupes, bienvenido. El valor absoluto, muchachos, es la distancia. ¿Los hermanos han copiado eso o algo más? Desde el cero al número. A ver, vamos a pensar aquí. El valor absoluto es la distancia que es del cero al número. Fíjense esto. ¿Cuál es el valor absoluto de siete? Profesor. ¿Cuántas? 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 ¿Cuál es? Dime. ¿Esos nada más copiaron o copiaron algo más? No hemos copiado más nada. No te preocupes. Ok, profesor. ¿Esa es la continuación de la clase de ayer? Correcto. Sí. Aquí, si tú lees, dices continuación de la clase de ayer. Listo. Ajá. A ver. Ok. Ahora, es la distancia que hay desde el cero al número. Entonces, eso se expresa, muchachos, el valor absoluto se expresa con unas vanas líneas. De la siguiente manera. Esas líneas van a estar aquí encerrando al número. Y ese resultado, muchachos, va a ser siempre positivo. Pero, profesor, no logro comprender. Ya vas a entender. Ejemplo. ¿Cuál es el valor absoluto de 17? ¿Cuántos números hay del cero al diecisiete, muchachos? Diecisiete. Muy bien. Entonces, el valor absoluto de 17 es diecisiete. A ver. El valor absoluto de menos cinco. El cero al cinco. Marcos espacios. ¿Cuál es la distancia que hay del cero al número? Y es una cantidad negativa. El espacio que hay del cero al menos cinco es cinco. Vamos a tomar todo el valor absoluto. Va a cambiar de signo a los números negativos. Otro ejemplo. Por ejemplo. La distancia que hay del cero al menos dos. 11, ¿cuánto es la distancia? 11, muy bien 1, 2 más ¿La distancia queda del 0 de menos 2? 2 Muy bien ¿Sí se entiende eso, muchachos? ¿Ven que es sencillito? Sí, profesor Ok, ahora, volví Perfecto Ahora, volviendo al ejercicio de aquí, muchachos Aquí, jóvenes Me están pidiendo la Distancia total Entonces yo debo tomar el valor Absoluto De La distancia del submarino ¿Cuál es el valor absoluto De 210? ¿Cuál es el valor absoluto de 210? 203, perdón 203 203 203 Muy bien, ¿listo? Ahí está Perfecto Entonces, esta distancia Entonces, esta distancia Es la que vamos a colocar aquí, muchachos Porque vamos a colocar Toda la distancia total Entonces debemos tomar la distancia positiva Y al final La distancia total Podemos sumar esto De manera rápida Nos queda Nos queda entonces Dos Trece metros Muy bien Profesor Yorenis ¿Has hecho este ejercicio, muchachos? Yo sé Muy bien Muy bien Te felicito Perfecto Ahora ¿Tendré ejercicio, muchachos? Sí, profesor Sí, profesor Ok, fíjense Ustedes, jóvenes Pueden Ok, pueden probar Creo que tienen varias Pueden darle me gusta Pueden dar De decirme Sí Hacer unos anuncios Espero que pueden hacerlo Creo que sí A ver Ajá, aquí está Fíjense Yo estoy colocando Un check Ángelo ya Ya colocó el check Puedo indicar aquí Entonces que ya Aquí significa Puedo colocar también La manito Pueden probar ¿Ven? Pueden probar Coloco la manito ¿Saben cómo colocar Exacto? Eso Muy bien Pueden colocar también Aplaudir Necesitar un recreo ¿Qué les parece Esas Digamos Eh Esas nuevas emociones Estamos Está bien, profesor Para los que no tienen micro Exacto Muy bien Profesor Pueden indicarme Necesita que vaya más lento Muy bien Pueden indicarme Necesita que vaya más lento O más rápido O no me gusta O me gusta ¿Ven? Y también me puede indicar Que borre todo ¿Ok? Hay uno que es Como dice Este órbita Que significa Que borre todo ¿Ok? Ese Creo que sí Perfecto Entonces Muchachos Cuando usted sienta Que algo no entiende Me lo puede también Presentar aquí ¿De acuerdo? Y estaré pendiente ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer una pregunta Dime En la parte de disolución El dibujo que está abajo ¿Es un submarino O una persona ahogándose? No Es un submarino Papá Es un submarino Perfecto Vamos a seguir Listo 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 Voy a borrar la primera columna Muchachos ¿Ok? Para continuar Ahora Vamos a indicar Un par de cositas Jóvenes Ok Perfecto Vamos a conocer La recta Numérica ¿Alguien la conoce? ¿Se acuerdan de la recta numérica? Bien No, del cero Hasta el infinito Exacto Exacto Voy a hacer algo Muy breve Esto no debe Tomarle tanto tiempo Entonces Si se entiende Que la recta numérica Sí A la derecha No está Positiva De la izquierda No está Positiva Perfecto Pregunto 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 ¿Menos 3 Es mayor que 4? Óigase bien ¿Menos 3 Es mayor que 4? ¿Es mayor que 4? No No No, no No, no, no No, profe Es menor Es menor No Claro que no Claro Claro Todo esto es Falto Muy bien Otro 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 Sí Sí Sí, profesor Sí, profesor Cuidado Cuidado Ojo 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 Mira El 4 Ajá No No puede ser ¿Quién es mayor? A ver Mira donde está Tiene que ser menos 4 Menos 4 está aquí hacia atrás Muy lejos Y aquí está el 0 ¿Quién es mayor? ¿Este de aquí o este para acá? 0 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 10 12 10 Falso A ver Otro Otro Vamos a ver Otro Es más pequeño Que menos 1999 No 2020 No Muy bien Entonces también es falso No Es falso porque En realidad Los 20 es mayor No, los 20 es mayor Perfecto Muy bien Hasta ahorita si se entiende Muchacho esto Si estamos de acuerdo Sí Ok Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer ¿Puedo borrar la columna del medio? Sí, profesor Listo 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 Bueno Ahora sí Vamos con ejercicios Vamos con ejercicios Para practicar Ok Bueno Bueno De aquí Se sabe identificar Vamos a hacer operacional Vamos a repasar todo esto Ok Vamos con las operaciones Operaciones La primera va a ser Adición Y sustracción Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a presentar un par de ejemplos Esto sé que lo manejan Pero vamos a practicarlo ¿Sí? 5 menos 7 ¿Cuánto es 5 menos 7, muchachos? Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Muy bien Fíjense Fíjense que lo que usted me está diciendo Vamos a irnos a la recta numérica Estamos en el 5, ¿no? Al 5 ¿Cuántas unidades me voy a ir a la izquierda? Porque menos 7 debe estar, ¿no? ¿Cuántas unidades me voy a ir a la izquierda? ¿Cuántas unidades me voy a ir a la izquierda, muchachos? Vamos a comprobar esto 2 Cuidado Me tengo que ir 7 unidades Tengo que hacer 1 2 3 4 5 6 Y 7 Entonces 5 menos 7 Es igual a Menos 2 ¿Sí se entiende esto, muchachos? Sí Perfecto Entonces ya podemos decir Muy bien No sé, esto me da Menos 2 Ok Menos 2 Eso Vamos a hacer un par más Por favor Vamos a hacer un par más 15 Menos 12 Más 23 Más 20 Menos 27 Ok Muy bien Cuando usted tiene este tipo de problemas Yo les aconsejo hacer una técnica Técnica de la letra De la letra T Perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Aquí hacemos una especie de cruz Donde colocamos aquí los positivos Y aquí colocamos los negativos Ok Perfecto ¿Cuáles son los números positivos En esta operación? 15 23 23 Y 20 Son los números que voy a colocar aquí 15 23 Y 20 ¿Correcto? Listo Ahora ¿Cuáles son los números negativos en este orden? 12 y 27. Perfecto. 12 y 27. Muy bien, muy bien. Ahora, el truco aquí, muchachos, es el siguiente. Vamos a sumar todo, esas dos columnas. Vamos a sumar todo, ¿sí? Vamos a sumar. Aquí tengo los positivos. 5 más 3, 8. Muy bien. Luego, 1 más 2, 3 más 2, 5. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, sumamos ahora los negativos. 2 más 7, 9. 9 en total. Y 1 más 2, 39. Correcto. Ahora, debemos restar esos dos, ¿ves? Debemos restarlo. 50 y esa, esta operación es lo que va a seguir aquí. Ah, porque es como que es más sencillo. 58 menos 39. ¿Cuánto es? 9. 58 menos 39. Eso me da 19. Muy bien. Me subo a la 19. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Complicado un poquito, muchachos? Muy fácil, profesor. Sencillo. Claro. Fácil. Claro que está sencillo. Vamos a hacer algo más complicado, ¿ok? Bienvenidos a ejercicios nivel Iron Man. Así que vamos a hacerlo. ¡Wow! Entonces, vamos a hacer un tercio. Vamos, podemos irnos de frente con la multiplicación, ¿no? Podemos ir de frente con la multiplicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer multiplicación. Sí, profesor. Vamos a hacer multiplicación. Muy bien. En la multiplicación, muchachos, tiene que acordarse la tabla de los signos. ¿Se acuerdan de la tabla de los signos? ¿Se acuerdan de la tabla de los signos, muchachos? Sí. La tabla de los signos. Más. Por más, sí. Voy, voy, voy. Excelente. Voy para allá. Un momentito. Perfecto. Esta es tabla de los signos. Perfecto. Vamos a colocar la tabla de los signos. Vamos a escribir. Recuerden, muchachos, que tienen que saber si todo eso es, ¿sí? Eso es sencillito. Vamos a ir súper bien. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, como dicen por ahí, más. Más. Por más, ¿cuánto es? Más. Más. Perfecto. Menos. Menos. Ajá. Perfecto. Más por menos, menos. Menos. Por más. Menos. Y menos. Y menos. Por menos. Más. Perfecto. Listo, 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 listo. ¿Qué es eso? Listo, listo. Ok. Vamos a regresar un poquito de eso, muchachos. Vamos a hacer un par de ejercicios. Nos quedamos por estos ejercicios. Vamos a seguir ahora. El tercero. Vamos a tener 5 menos 8. Y eso multiplicado por 3 menos 11. ¿Creen que puedan hacerlo, muchachos? ¿Ustedes solitos, por favor? ¿Sí? ¿Creen que puedan intentarlo? 24. Ok, ok. Ya me están diciendo los resultados. ¿Sale 24 todo? A ver. A ver, vamos a comprobar. 5 menos 3. Perdón, 5 menos 8. 5 menos 8. Menos 3. Menos 3. Ok, luego 3 menos 11. Al 11, le quito 3. Menos 8, menos 8. Menos 8. Menos 8. Muy bien. Ahora, por menos. Ya, muy bien. Ahora, menos por menos, más. Y 8 por 3. 4. 24. 24. Tenía razón, profesor. ¿Ustedes entienden, muchachos? ¿Vieron que no es nada complicado? Claro que sí. Vamos a hacer un poquito de uno más difícil para después empezar con operaciones combinadas. Un poquito más difícil. Menos 6. Menos 8. Menos 1. Menos 1. Más 5. Ok. Ok. Esto no tiene... A ver. ¿Les enseño un truco, muchachos? Sí, profesor. ¿Les enseño un truco? Claro que sí. Fíjense bien. 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 Aquí. ¿Cuántos números negativos tenemos? 1, 2, 3. ¿Verdad? Tenemos 3 números negativos. ¿Sí? Menos 54. Ya, vamos para allá. Escúchame, escúchame. Cuando tenemos números, cuando la cantidad es negativos... Hola, muchachos. Sí les escucho bien. Perfecto. Profesor, no pude copiar. Profesor, no pude copiar la CRE. Decía 5 menos 8, entre paréntesis, CRE es menos 11. Ah, ese es el ejercicio 3. Ese era en realidad entonces. Vamos a copiarlo, pues. Gracias. Ah, ¿me puedes, por favor, dictar otra vez? El tercer ejercicio, ¿cómo era? Ya. Entre paréntesis, 5 menos 8. 5 menos... No, pero eso ya hicimos el anterior. Ya, ya, ese es el anterior. No, es que no lo pude copiar con todo porque tenía que copiar con todo. Tengo, profesor, que vamos en la 4. Ah, listo. Bueno, vamos a hacer este que... Profesor, ¿puede hacer, puede poner todo de nuevo, profesor? Por lo que estaba en la pizarrita esa. Bueno, lastimosamente, esto, no sé, o sea, la pizarra se borró, pero igual es ocupación. Eso después se lo mandaré, no se preocupe. Ahora, no se preocupe. Este, Pablo, dime acá, 5 menos 8. Puedo continuar desde la 3, ¿no? 3 menos 11. Sí, vamos a continuar desde la 3. Perfecto. Bueno, aquí esto lo hicimos. Por favor, Pablo, aquí, prestención. 5 menos 8 es menos 3. Y aquí tenemos 3 menos 11. ¿Cuánto es, muchachos? Menos 8. Ahora, si multiplicamos menos por menos es más, y 3 por 8 es 24. ¿Ok? Para ya seguir con eso. Bien. Bueno, el otro ejercicio, si mal no recuerdo, era menos 8. Gracias. Por menos 6, por 1. Por menos 1. Por 1 y más 5, si mal no recuerdo. Ahora bien, escúchenme el truco, o digamos la interpretación. Que se tiene que dar. Cuando usted posea, que la cantidad de números a multiplicar sea impar. Es decir, que tenga negativos impares. Tu resultado siempre va a ser negativo. En cambio, si tiene cantidades pares de negativos. Tu resultado va a ser positivo. ¿Se entiende eso? Vamos a hacer el ejercicio para entenderlo. Fíjense. ¿Cuántos negativos hay aquí? Multiplicación. 3. 1, 2. Y entonces, tu resultado positivo. Tiene menos 53. Vamos por allá. Va a ser negativo. Entonces, tenemos 8 por 6. Va a ser 48. Más 5. ¿Sí? Y menos 48. Más 5. Menos 53. Uy, cuidado, 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 cuidado. A ver, tienes el 48, que está negativo. 43, menos 43. Menos 43. Eso sí es correcto. Tienes el 48, que es mayor. Y le resta 5, te da el signo del mayor. Muy bien. Vamos. Excelente. Vamos a hacer otro porque creo que este talk tiene un poquito de complicación. Vamos a hacer otro. A ver. Mientras el ejercicio. Mientras el ejercicio. Ok. Vamos a tener ahora este. A ver. ¿Cuántos negativos hay? ¿Es un número par o impar? Nos habíamos quedado, muchachos, en el ejercicio 6. Voy a colocar tres ejercicios para que te lo pueda hacer tranquilamente. Ok. Vamos a tener menos 1. Profesor, no es el ejercicio 5. Por menos 1. Disculpa. El ejercicio 5, el 6. Disculpa. Profesor, no es el ejercicio 6, es el 5. Este es el ejercicio 6, para que lo puedan hacer tranquilamente en su casa. Y le dejo otro, muchachos, no es el ejercicio 6, para que practiquen. Y el 7, para que también practiquen, vamos a tener menos 5 por menos 5. Y eso le vamos a restar 125 y uno más. ¿Ok? Esto es para que repasen, ¿ok? Muchachos. Esto es para que repasen. 17 menos 3, multiplicado por 11, más 9. ¿Ok? Estas son las cuatro ejercicios. No, 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 no. Porque ya creo que nos estábamos quedando así. Ok. Consulta. El propósito de la sesión de hoy era... Se fue Leo. En su casita. Identificar los números de hoy. Ok. Este, muchachos, ofrezco disculpas. Lastimosamente, voy a tener que cerrar. Yo les compartiré los ejercicios, no se preocupen. Unas más cuatro ejercicios los voy a compartir, para que puedan cerrar en su cuaderno. Y nos vemos en la próxima clase, ¿ok? Ok. Ya voy a contar. Lo que hicimos en la clase, ¿verdad? Sí. Eso tengan en su cuaderno, por favor. Tengan en su cuaderno, ¿sí? Un abrazo. Que Dios nos bendiga. Y nos vemos, ¿ok? En su cuaderno. Un abrazo. Hasta ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!